Hola familia, Hola familia. Permitidme que antes de comenzar este vídeo os anuncie otro que he subido en mi segundo canal, en Canosos. Se trata de un vídeo que se titula Doy gracias a la vida. He tomado el título del maravilloso poema de esta grandísima poetisa chilena que es Violeta Parra. En él cuento un poco de mi vida, aquellos que deseáis, aquellos que deseéis conocerme, que deseéis saber cómo ha sido mi vida. Os cuento unos pequeños trazos, unas pinceladas, no entro en muchas demasiadas profundidades, pero sí indico por qué estoy agradecido. Porque considero que es muy importante estar agradecido en la vida. Así que os invito, os voy a dejar aquí abajo en la descripción de este vídeo, os voy a dejar el enlace para pasar al otro canal. O sea, cuando terminéis de ver este, verlo completo este, después ya pasáis al siguiente si queréis. También os agradecería que después de que veáis este vídeo que os estoy recomendando, me digáis si os ha gustado y si desearíais que seguir haciendo vídeos de este tipo. Así que muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices. Seguro que todos o todas conocéis al típico hombre o mujer que promete la luna y luego resulta que no hace más que engañar sin que se sepa, o al menos sin que su pareja lo sepa. Todos conocemos a personas que tratan de seducir a cualquier persona del sexo contrario que se les ponga a tiro. Podemos pensar cualquier cosa sobre un sujeto así, desde que es un gigoló, a que no tiene sentimientos y a que es un sinvergüenza. Pensemos lo que pensemos, lo cierto es que este tipo de personas parecen abundar en nuestra sociedad, ya sea por la idea de que podemos tenerlo todo como y cuando queramos, ya sea porque nos hemos vuelto más tolerantes ante la infidelidad. Una posible explicación es que hayamos topado con una persona narcisista. Estas personas se situarían en los puntos más distantes de una escala donde en un extremo tendríamos a una persona de pobre autoestima y bajo amor propio y en el contrario tendríamos al sujeto que se ama a sí mismo por encima de todas las cosas. En el medio de estos dos polos están el resto de los mortales. Si bien el narcisista como destructor de relaciones y de parejas puede utilizar muchas estrategias para dominar al otro, ya sea chantaje emocional, violencia emocional, psicológica y física, aquí nos centraremos en una de ellas, la infidelidad. El narcisista utiliza la infidelidad como una forma de afirmarse y sentirse superior a los demás. Él puede permitirse tener las mujeres que quiera porque se siente por encima de ideas de pertenencia al otro típicas de las relaciones de pareja. Aquí os presento cinco razones o autojustificaciones que emplea el narcisista para persistir en su infidelidad. En primer lugar, las personas narcisistas necesitan al otro, pero no porque lo amen, sino porque se aman o necesitan creer que se aman a sí mismos. Partiendo de esta base, se puede entender que los narcisistas utilizan diferentes métodos para sentirse queridos y admirados por encima de todo. Este tipo de personas suelen usar al otro, compañeros, subordinados, amigos, familiares y por supuesto a su pareja, para su propio beneficio y de este modo no lo ven como alguien, sino como algo, un objeto que pueden utilizar a su antojo y para su propio beneficio. ¿Y qué quieren conseguir con esto? Pues que la persona que escojan para compartir su vida dependa de él, en el sentido de que debe admirarle, necesitarle y valorarle por encima de todo lo demás. Necesitan vivir constantemente en el enamoramiento, pues esta es una fase de casi adoración. El problema es que la pareja, por muy enamorada que esté, tenderá a ir separándose poco a poco y se hará cada vez más independiente, lo cual no deja de ser el proceso normal de todas las relaciones. Sin embargo, un narcisista no puede soportar esto porque lo que ellos desean es dominar al otro, ser el centro del mundo. De ahí que puedan recurrir a la infidelidad cuando ya no sienten que son un dios para su pareja. Al fin y al cabo, su objetivo no era sentirse bien en una relación, sino reforzar su autoconcepto hasta el punto de sentirse único a través de las palabras y miradas de la persona que tiene al lado. En segundo lugar, necesitan saber que siguen estando al pie del cañón. Si no era suficiente con ser el centro de atención o con tener a alguien que le adore, este perfil de persona necesita sentir que no envejece, que es el más guapo o guapa que aún puede conseguir lo que se proponga. Esa necesidad de sentirse el más apto por encima de todas las cosas llevará a la persona a buscar ese reconocimiento por todos lados. Seducirá por el simple hecho de demostrarse que puede hacerlo, incluso si hace falta seduciendo a las parejas de sus amigos. El respeto queda en un segundo plano porque su necesidad más grande es demostrarse a sí mismo que es un ser superior. El narcisista trata de ser el eterno joven y su carácter seductor le confirmará que sigue estando ahí. Por eso, el narcisista se cuida a lo largo de los años. Es de vital importancia para él mantener ese estilo seductor. En ese aspecto, no cambian con el paso del tiempo. Pretenden seguir seduciendo a pesar del paso de los años. En tercer lugar, necesitan ponerse metas y alcanzarlas. No por el hecho de querer disfrutar de ellas, sino por el hecho de demostrarse a sí mismos que son los mejores. Si esto lo aplicamos a las relaciones, se puede intuir que las personas narcisistas conquistarán para demostrarse que nada ni nadie se les resiste. De ahí que busquen constantemente nuevas personas con las que mantener relaciones. Las conquistas serían para ellos meros trofeos que acumular en su crecido expediente amoroso. Aquí aparecería el complejo de Don Juan que sufren la mayoría de los narcisistas, en donde en su actividad amorosa lo más importante sería el número de víctimas obtenidas. Traigo aquí unos versos de Don Juan Tenorio que ilustran este aspecto. En cuarto lugar, el miedo al abandono o a ser ellos los engañados pueden ser otros factores que lleven a una persona a ser infiel de manera sistemática. Puede parecer extraño, pero una idea muy repetida entre las personas infieles es que si me abandonan cuando yo ya he sido infiel, tampoco es para tanto. Es una especie de ataque preventivo, una forma de proteger su autoimagen. Me dejó por otro, pero yo ya la engañaba antes. Otro factor que influye en el miedo al abandono es la inseguridad real del narcisista, ya que aunque da una apariencia de seguridad tremenda, detrás de ella se esconde una profunda falta de confianza en sí mismo. El narcisista es consciente de que el paso del tiempo afecta a su capacidad para seducir y necesita probarse continuamente, demostrarse que pese al transcurrir de los años siguen siendo hábiles seductores. En quinto y último lugar, indicar que muchas veces el narcisista busca individuos con personalidad dependiente para asegurarse un refuerzo constante de su propia valía. Una persona dependiente puede pasar por alto las infidelidades o pensar que se está imaginando las cosas, justificando las conductas que indiquen el engaño. Lo cómico es que si esta pareja decide acabar la relación y quizás empezar con otra persona, el infiel narcisista puede enfadarse o caer en una profunda tristeza. En el fondo, no pueden admitir que alguien les engañe, porque esto es un golpe de realidad que pone frente a sus ojos, a él o a ella, que no es tan especial, superior ni imprescindible como se creen. También el hecho de que busquen individuos muy dependientes les produce una emoción dual. Por un lado, se sienten satisfechos de que alguien dependa de ellos, pero por otro lado, sienten el hastío y el agobio que provocan las personas muy dependientes y esto también les empuja a nuevas conquistas ya que dan por segura la anterior relación. Como conclusión, hemos de indicar que la infidelidad es algo consustancial con el narcisista y que todas estas razones que hemos visto lo empujan de manera inexorable a la aventura de probarse continuamente que sigue siendo un buen conquistador. Como colombón final, quiero traer aquí otros versos de don Juan Tenorio que retratan al perfecto narcisista. Aquí está don Juan Tenorio y no hay hombre para él. Desde la princesa altiva a la que pesca en ruinbarca no hay hembra a quien no suscriba y cualquier empresa abarca si en oro o valor escriba. Búsquenle los reñidores, cerquenle los jugadores, quien se precie que le ataje, a ver si hay quien le aventaje en juego, en lead o en amores. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.